Hay gente que fue tocada por el odio, por la intolerancia, y los han llevado inclusive a la violencia. Pero eso se sana. Venezuela ha sido objeto de un gran ataque cibernético. Ha sido o no. Ha sido y es. Aquí tengo a la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología para el Gobierno, la profesora Gabriela Jiménez. Y yo le preguntaba al equipo de la consulta comunal sobre cómo puede uno saber dónde votar. Y ellos me dijeron, eso fue muy fácil en abril, porque el sistema del CNE estaba funcionando. Y usted metía su cédula y le decía, vota en tal centro electoral. Pero el sistema del CNE fue pulverizado por la guerra cibernética. Y para esta consulta no hay sistema de CNE para hacer la consulta. Se está tratando de reconstruir un sistema donde usted como ciudadano, usted como vecino, usted como vecina, pueda poner su cédula normalmente, como siempre ha sabido, y pueda consultar dónde votar. ¿Cómo fue ese ataque, profesora Gabriela? Saludos, presidente. Muchísimas gracias por su invitación. Hoy nos acompaña también el viceministro de Tecnologías de Información y la Comunicación y Actividades Espaciales, Raúl Hernández. El presidente de la Superintendencia de Certificación Electrónica y el experto en Seguridad Electrónica, Eudis Serpa. Entre los expertos y la doctora Obilia Suárez. Nosotros hemos tenido desde el 28 de julio un ataque sin precedentes a las plataformas tecnológicas del Estado. Sin precedentes. En cuanto a lo sofisticado de las tecnologías, las dimensiones y el volumen. A la fecha, señor presidente, el día lunes, le presentamos al Consejo de Estado un informe en donde anunciamos que 25 plataformas del Estado habían sido atacadas y 40 se encontraban en investigación. Hoy tenemos 126 plataformas del Estado atacadas. Además, hemos aumentado los ataques hacia la plataforma y esto ha generado, por supuesto, una afectación. Como usted lo explicaba, la plataforma al CNE, pero también quisieron atacar el día jueves y el día viernes el Sistema Nacional de Ingreso, que es donde estaba ocurriendo la asignación a 360.000 bachilleres de la República de las carreras universitarias para que comiencen en el próximo año de estudio, en el mes de octubre, su periodo de formación académica. Igualmente, el día jueves y el día viernes, ataques al Consejo Federal de Gobierno, a la Bolsa de Valores de Caracas. Los ataques han ido a las estructuras sensibles del Estado, pero también a servicios públicos y privados, de modo tal de afectar la cotidianidad. Estos ataques cibernéticos están planificados, manejan herramientas tecnológicas importantes, presidente, y además han afectado todos los servicios de Internet de la República. Muchos de los ciudadanos venezolanos han comentado que tienen afectación al servicio de Internet. Esto es la tabla, presidente, en donde demostramos los servicios que ocurren de Internet. Lo tenemos en la lámina 2 proyectado ahí en la pantalla. Claro, hay mucha gente que tapa el golpe cibernético. A los restos mortales del centro cárter lo pusieron a declarar que era mentira, que en Venezuela había ataques cibernéticos al CNE. A los restos mortales del panel de expertos de la ONU los pusieron a decir la misma invisibilidad. Cada imbécil que captan y compran en el mundo trata de desmentir lo que ya es una realidad, inclusive en informes de empresas estadounidenses. Así es, que es una empresa estadounidense, presidente, que es la prestadora de los enlaces internacionales, del Internet que llega a la República y que sirve a la cante de nuestra máxima empresa de telecomunicaciones. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen? Aquí a la derecha, presidente, a mi derecha, esta primera curva bajita es el servicio normal de Internet, el tráfico de los enlaces internacionales que llegan a Venezuela. Correcto. Aquí comienzan los ataques. Brutales. Mira el incremento del tráfico malicioso en donde la misma empresa, Columbus, se comunica con su enlace a Venezuela, que es CanTV, y le dice tenemos un incremento en el tráfico que nos da preocupación porque no es común. ¿De dónde vienen esos ataques en el mundo? Esos ataques vienen, presidente, en su mayoría. ¿Dónde está la huella? En Estados Unidos, en México, en Francia, en Suiza, hemos encontrado los IP y hemos hecho trazabilidad de estos ataques. O sea que tienen las máquinas de ataques cibernéticos diseminadas en lugares del mundo. Granjas de bots. Granjas de bots. Son miles. Los benditos bots. Al punto que todas estas tramas de enlaces internacionales nos reportaban 30 millones de ataques por minuto. Igualmente, presidente, las otras tres... Los derechos liquidaron todo el sistema del CNE para poder comunicarse con la población y poder decir cosas, pues. Igualmente, tres empresas también proveedoras de servicios internacionales de enlaces a CanTV tuvieron afectación el día jueves, el día viernes y durante el día sábado. Han hecho, presidente, falsificación de nuestros enlaces de IP. Han hecho también duplicación de los enlaces, desconfiguración de los portales. ¿Qué es un IP? Es el enlace directo a la huella por donde ocurre el tráfico de la Internet. Además de esto, han secuestrado información de nuestros portales, presidente. La nómina de Conviasa, por ejemplo, fue publicada en las redes sociales. Quisieron también atacar el servicio autónomo de la Contraloría Sanitaria. ¿Cómo podemos proteger los datos importantes del país para que no suceda eso? Generar plataformas, presidente, propias en software libre que nos permitan protegernos de esos virus y de esos... ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ya tenemos toda una estructura de más de 200 profesionales dedicados a trabajar con nuestra cooperación internacional. ¿La solución es el software libre? Software libre, presidente. Si la solución es el software libre, vamos a meternos por el software libre, con toda la fuerza. Con nuestra ley de infogobierno que está aprobada por el gobierno bolivariano. Bueno, igualmente, presidente, para que nuestro pueblo entienda, existen plataformas de seguridad informática en el mundo que prestan servicios a empresas privadas y públicas. Una muy conocida es la empresa Karpetsky de Rusia. ¿Cómo se llama? Karpetsky. Karpetsky. La informática está censando los ataques que recibe directamente en los computadores de su servicio. Y está entonces censando ese número de ataques y lo ve incrementado. En el caso del Sistema Nacional de Ingresos, logramos observar 11 millones de ataques. O sea, el Sistema Nacional de Ingresos que le da el cupo a las universidades a los muchachos. ¿Por qué lo atacan? Ah, ¿verdad? Para tratar de dañar la vida social de la nación. Y que los muchachos que tienen su expectativa ahora, en octubre, de ingresar a la universidad, no tengan los datos donde van a ingresar, que día tienen que presentarse, no tengan nada. Pero afortunadamente ya se logró más del 80% de la nación. Sí, presidente, nosotros logramos asignar, como estaba indicado en el cronograma que usted aprobó, hasta el 15 de agosto teníamos la aprobación del 85% de la asignación de los grupos. El 85% de los muchachos que se graduaron de bachilleros tienen inclusión universitaria. Solo en Venezuela. Y ahora vamos a la segunda vuelta, asignar el 15% restante. La plataforma no sufrió daño y la mantenimos arriba y garantizando el acceso al servicio a cada uno de los estudiantes. O sea, nos defendimos de los ataques. Así es, nos defendimos con talento nacional, presidente. Porque fíjate, el ataque es al funcionamiento de la sociedad que tenemos, de alta tecnología. Tenemos que ir liberando al país de las dependencias. Más temprano que tarde, otros países, potencia, producirá internet. Algún día, más temprano que tarde, los BRITS ya saben que abre el camino hacia un mundo nuevo. De compartir, cooperación, desarrollo. Y por eso es el desespero, como lo decías tú, Mario, en estos días. El desespero del capitalismo salvaje, decadente. Busca en el fascismo su salvación. Hace 100 años lo buscaron. Ante el surgimiento de la Unión Soviética y de las ideas del socialismo, nació el nazismo, el fascismo. Y le entregaron a Mussolini, a Hitler, a Franco, todo el poder. Y después los monstruos se fueron contra ellos. Más o menos lo que pasa ahorita con los Mock. Le entregaron todo el poder a los Mock. Y el monstruo de los Mock, tipo Hitler, en miniatura, ahora se está yendo contra ellos mismos. Entonces, son temas de grueso calibre. Porque además, utilizan las redes sociales extendidas en el mundo para construir las corrientes fascistas. Para visibilizar, precisamente, y venderle a la juventud. ¿Por qué utilizan los influencers? Porque la juventud es la que más conoce los influencers. Y si un influencer te va, primero te capta a través de lo que llaman un start-up. ¿Por qué lo llaman así, Mario? Como le digo, son cómicos. Se empezaron a hacer famosos por hacer espectáculos de, digamos, de echadera de chistes, pues. Diálogos, chistosos. Diálogos, diálogos. Bueno, obviamente, ahí empezaron a surgir ciertos monstruos. Monstros que empezaron a burlarse de su propio pueblo. Parece que eso es normal. Y nacen los podcast. No, monstruas, monstruas, no podcast. Ah, monstruas, monstruas. Está sordo, Mario Silva. Sí, sí. Entonces, hay una cuestión ahí. Comienza a nacer Monstrico. Esto Monstrico, decía por ahí de una película ayer que vi en Netflix, por cierto. Que es la del motín del Ken, el juicio del motín del Ken. Ah, no hemos visto esa película. ¿Qué tal es? No, es muy buena. Vamos a verlo. Es una adaptación del año 2024, pero es el juicio nada más. Me la recomendaron, pero la tengo ahí en lista, no la he visto todavía. Y es muy buena. Hay una parte en donde la abogada defensora del capitán del Ken le dice a un tipo que era oficial, que estaba jactándose de ser un conocedor de quién estaba loco y quién no estaba loco, le dice, su conocimiento es tan pobre que es peligroso. Entonces, pasa igual con los influencers, presidente. El conocimiento de ellos, ellos no tienen idea del daño que están provocando. Al final yo creo, Mario, son mercenarios. Claro, son mercenarios. Son mercenarios. Yo creo que son sociópatas, presidente. Mercenarios. Los mercenarios, ¿qué es un sicario? Un sociópata sin escrúpulos y sin límites al servicio de una mafia de drogas, al servicio de una mafia económica. Y mata por el dinero y no se le mueve un músculo de la cara. Ahora, ellos lo mismo. Todos estos son mercenarios, sociópatas, que no tienen patria. Muchos de ellos tienen mucho tiempo fuera del país y sencillamente terminan afiliados a quien les paga. Se hizo una profesión ella presente. Mario, algún día se sabrá muchos secretos de cómo tienen amarrado a este tipo de gente, porque el ataque cibernético entonces no solo es para dañar al país, es para utilizar las redes sociales y saturar y envenenar de odio. Gracias.